Dice, eh, esto es la Yika, rap semanal 11 Me monto en el tempo y te rompo por dentro Lo escribe mi mano y yo no me entrometo Me meto en el ritmo y mi mente hace el resto Sin tiempo y talento no surge un maestro No restes mi hermano, te juro que sales Si estás por lo menos no jodas compadre No tiran pa'lante todos esos chavales Pues que solo quieren la fama y la chiale Y a mí me la suda mi hermano Yo le meto a esto por pura pasión Me comen la polla los ramos Yo quiero gozarla en el trance mi bro Yo quiero rimar y rimar Soltarme unas barras que te hagan temblar Que te hagan pensar, pensar y actuar Porque hay que hacer algo, todo seguirá igual Soy como diógenes, me la pela la vida Quítate flipado que tu sombra no me abriga Me sobra con panas, con la piba y con bebita Y si me fallan ellos siempre van hasta las rimas Porque es un ejercicio mental Sabes que con eso me sobra pa' triunfar Sabes que triunfar pa' mí tan solo es estar Metido en el momento presente Y no pensar en nada más, 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 más Dame más veneno porque ya no puedo más Mi mente no calla, vivo en una cuenta atrás Solo me relajo si me pongo a meditar O a correr o a cantar Joder, brother A veces parece que ya nadie me conoce Si hemos estado juntos desde que teníamos 12 Y ahora me ven raro porque canta y me la coce El roce no necesariamente hace el cariño Muchas veces pienso que confío y me la piño Y yo todo el día pensando en esto y cismo Hasta que se me cruce un cable y me pasa el cinismo Y me vuelva un loco de esos Que tal vez está más cuerdo de lo que está el resto Que tal vez tuvimos algo pero no recuerdo Que tal vez no supe pero ahora sé lo que quiero Yo, 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 eh Estoy la yica, loco Rap semanal 11 Si yo, yo, no, no... Gracias por ver el video.